Hoy saldremos a la calle a inculpar a la gente del crimen más antiguo que existe, el de la prostitución. Pero para esto yo no voy a ser Facundo, hoy voy a ser... Capitán de Matías. Hola, señor. ¿Estás a veces por aquí hay algún centro médico? ¿Un centro médico? Sí, no es que me estoy sintiendo mal. ¿Aquí sobre Álvaro Obregón? No, pero ayúdeme, por favor, porque me estoy sintiendo bien mal. ¿Tiene un taxi? ¿Tiene un taxi? ¿Tiene un taxi? ¿Cómo me echó la presión? Se le está bajando la presión. Tengo la boca súper seca. Ay, Dios mío. ¿Pero quiere un taxi? ¿Qué pasó? Que se está desmayando. A ver, a ver, a ver. Siéntese. ¿Quiere que le llames a una ambulancia? ¿Sí, una ambulancia? No. Siéntese para que se recupere siquiera. No, por eso. Para que se recupere. Ahorita aquí hay un centro médico. No se va a caer. No se va a caer. Siéntale, a mí. Siéntese. Ahorita se recupere y se va. Sí. Siéntese aquí, mira. Siéntese. No, por esto. No, se va a caer. Siéntese. No, no, no. Más tantito. Siéntese. Yo lo estoy viendo desde allá. El señor llegó. Empezó acá. No sé si le alcanzó a dar dinero, pero es evidente lo que está pasando. Se está haciendo la oxisa. Pero esta prostituta, es de la zona y el señor estaba ejerciendo acá el servicio en plena vía pública. Sí, no, ayúdeme, señor. Sí, no, ayúdeme, señor. Yo soy de oficina. Por favor. Yo soy de oficina. A ver, dígame, señor, ¿qué estaba haciendo? Desde allá vengo caminando y veo cómo le está acá metiendo mano. No te hagas, no te hagas. No te hagas la oxisa. Si te conozco, eres la chiripiolca. Si siempre estás aquí, es más. No estoy haciendo nada, me siento mal. ¿Qué pasó? ¿Quieren que le ayudemos, que la llevemos a algún lado? No, se está haciendo, mire, se está haciendo. Lo tenemos aquí en 316. No estoy haciendo. El señor está ejerciendo prostitución en la calle y ahora se hace la que se estaba desmayando. Ustedes lo vieron, estaban ahí como el señor le empezó aquí a agarrar. No, 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 no es así. Entonces, ¿qué es? Explíqueme, no habla, usted no habla. Usted es el que sabe. ¿Cómo voy a saber qué está pasando si usted me está diciendo? Usted es el que sabe. Yo ya llevo prisa. Entonces, ¿de dónde la conoce o qué? No la conozco, señor. ¿Cómo fue que se le encontró en la calle? Explíqueme, señor, porque me estoy poniendo nervioso. Vine a comerme una manzana y nomás se me está empolvando. ¿Me puede explicar la situación? No, déjame. Pues ya comasé su manzana. Explíqueme, ¿qué pasó, señor? ¿La conoce? No, no, espero que no. ¿La lleve una ambulancia, qué hago? No, no, no. Usted, por favor. Eso le hubiera dicho a la policía, ¿sí? A ver. Oye, ayúdale, ven. Llévela a tomar agua. No la conozco, no nada. Yo no creo que se esté sintiendo mal. Yo no le creí su ocasión. Pues yo no sé qué está pasando, pero tampoco le creo. Entonces, ¿qué será, señor? No sé, por favor. Le intentó, revísese si trae todo. Miren, la colgadera que se le hace así, le puede acá intentar sacar. Revísese, señor, si trae todo. De veras, por si no para actuar. Porque esto me suena raro. No, 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 yo traigo todo. Traigo todo. ¿Lo está defendiendo qué, señor? Dígame la verdad. Si estaba usted ejerciendo la prostitución, dígame ilegal que lo dejo ir, señor. Yo lo he ejercido. Soy policía, en esta zona trabajo en oficinas. Bajo o seguido. Nomás le voy a decir que a esta hora no lo haga, señor. Y menos aquí en vía pública. ¿Usted no tiene un teléfono de un servicio médico o algo así? Ay, señor, por favor, ayúdeme, lléveme usted, porque me estoy sintiendo muy mal. Por favor, señor, se lo suplico. Buenas tardes, señor. Vergüenza, le debería dar en plena vía pública a las 3 de la tarde haciendo esto, señor. Hágame el favor de seguir su camino, señor. ¿Qué está haciendo con esa señorita? Explíqueme qué está haciendo. No, nada, nada. Yo voy a... A ver, dame un segundo. Yo voy a Cuernavaca, hombre. Va a Cuernavaca. Dame un segundo, apague esa máquina. No, señor. Venga, un segundo. ¿Qué está haciendo con la señorita? Dígame. A ver, señor. ¿Pero qué está pasando? Bueno, entonces explíqueme usted, ¿se la está levantando o qué? Dígame, ¿qué está sucediendo? Entonces, ¿por qué se está levantando prostitutas en la calle? Disculpe, señor, creo que lo confundí. Es que dígame, ¿qué cena vería usted si vio una señorita cómo llega así? No, tiene razón, señor. Está bien, señor, disculpe. Gracias, pues. Pero dígame, la verdad, ¿qué le está diciendo la señorita? Nada, está muy enferma, que se siente mal. Ah, ¿se siente mal, señorita? ¿Es cierto, es cierto, señor, o la remito? Yo no sé. No, yo no sé nada. O sea, yo voy llegando aquí, si quieres déjame verla mucho ver para que venga. Bueno, disculpe que lo confundí, señor. No, pásenme, por favor, al subsecretario, por favor. A ver, deje, yo le comunico. Señor, es una broma, no voy a hacer nada, por favor. Ahí está la cámara de incógnito. Ya dije, chal, exacto. Te acabo de dar la autógrafa para mis hijos. ¿Sí, en dónde? Ahí en Coyacán. Tenía un autógrafo, chale, pues si me hubiera reconocido. Ya, le ibas a molestar a alguien acá, gracias. A ver, señor, me permite, por favor, deja de hacer lo que está haciendo. Vergüenza, le debería dar en Dios único a hacer estas cosas. ¿Qué pasa con la señorita? Si quieres, policía. Sí. ¿Se está sintiendo mal o qué? Le estoy, dice, sí, le pregunto. Ey, está en 10-11. Mándame un 14 aquí de volada. ¿Qué tiene la señorita? No sé. Venga, le ayudo. ¿Qué tiene, señorita? ¿Qué tiene, señorita? Yo no sé con los policías. Se siente mal. Que la deje. Quiere que la deje. ¿Que yo la deje? ¿Le incomoda mi presencia? Se siente presionada. Sí, o háblele más suave, por lo menos. Perdón, señorita, ¿qué tiene? Se siente mal, simplemente. ¿De dónde conoce usted a la señorita? No, no, ahorita. Ayúdale. Ayúdale. El señor iba para otro lado. ¿A dónde iba usted, señor? Ah, acabo de venir del banco. Voy a sacar unos... Perfecto, señor. Y se topó con la señorita bien. ¿Ven que le ayudó? No sé que la vi, está muy guapo. Es que le voy a decir algo. Le tiene miedo a la policía, no sé por qué. Es que le voy a decir algo, señor, mire. Yo no le creí, yo no le creí, yo no le creí ese choro, yo no le creí. Yo a la señorita no le creí, ¿eh? Yo también por eso hasta luego lo agarré y dije, no sé que me voy a sacarte de la cárcel. Sí, es lo que le iba a decir, que a mí esto me suena una estafa. Yo no le creí eso, señor. Ve, vea, ya se fue. Con el teléfono. Voy a cancelar la ambulancia, porque yo no creo en nada. Cancélame el 1510. Vamos a revisarla. Mándamela de todas formas. Sí. Bueno, señor. Revísese, sí, porque eso sí me suena acá. Y de una vez antes de que se nos quiera ir. Yo, ¿sabe qué? Reloj, te traía ahí, trae. Esta primero pensé que era una cámara escondida. Sí. Y desapareció. Que no me están haciendo una cámara escondida. Ya. Hay un R10 allá, échame la mano, 12. Yo acabo de sacar un trámite aquí en el banco. Ahí está la recepción de mi escrita. No sé si creerle, señor. Dígame que yo los vi muy acá. O sea, sí entiendo. Le voy a decir algo. ¿Por qué no le creo? Sí sé que usted está ayudando a la señorita, pero le estaba agarrando muy de abajo, ¿eh? ¿Por qué? Le estaba agarrando el trasero. No, yo por eso le quería ayuda desde atrás. Dígame la verdad, señor. Si usted me dice la verdad, yo le arresto por otra cosa. Pero dígame la verdad. No, no. ¿Usted la conoce a la señorita? No, no. ¿La había visto otra vez? No. ¿Estaba buscando servicios de sexo? A la mejor es otra posibilidad. Cuando iba a entrar al banco... ¿Usted estaba buscando servicios de sexo? No, señor. Sí. No te enojes, ruca inútil. Saludos, señor. Es una broma. Pero pues estaba saliendo muy... No, pues yo lo hubiera agarrado de otra manera. Sí. A ver, señor, ¿cómo está haciendo estas cosas en vía pública? Vergüenza le debería dar. Por favor, dejen de estar en lo que están haciendo. Miren, hay niños, señores. Y ustedes aquí teniendo relaciones en plena luz de día. Señor, vergüenza le debería dar. Me siento mal. Se siente mal. ¿Se siente mal quién? Ella. ¿Cómo no se va a sentir mal si le acabo de agarrar con las manos en la masa? ¿Usted también? Coitos Interruptos se llama. ¿Con quién? Coitos Interruptos se llama lo que a usted le sucedió. Le interrumpieron su coito. Creo que quiere ir al baño. No te hagas. Si yo te conozco, sé que eres de aquí, que te sientes mal. A ver, vegan, ayúdenla. Llévensela. Le robó algo, fíjese, si trae todo, señor. Porque si no, aquí mismo antes de que se nos pele, ¿eh? Yo sí traigo, señor. Seguro, bien. A ver, señor, la verdad, dígame. ¿Qué? Porque cuando se iba le dijo no me deje con el policía. Clarito lo escuché, señor. Está coludido. Creo que ya no estoy sordito, ¿no, hijo? Que está coludido. ¿Y qué es coludido? Que usted está en contuberio con la señorita. ¿Y qué es contuberio? ¿Qué querían hacer, señor? Llevarla al hospital. Llegué, la vi, me dijo, le dije, nos dijimos, estuvimos y llegaste. Y como no nos dijo nada, pues ya nos fuimos. Es negativo que usted esté incitando a la prostitución a las 3 de la tarde en plena luz del día. Mire, yo no soy de calle, yo soy de oficina. Subí a comerme mi manzana y por su culpa se me está empolvando toda. Hágame el favor de pedir disculpas y largarse de esta colonia, que aquí usted no es bienvenido. ¿Para cuál colonia es esta? A ver, dime. ¿Me vas a poner a prueba o qué? Te digo todas las calles y qué. A ver, ¿dónde está tu mala? ¿Me estás queriendo probar o qué? Llegué mi café. Bellos y rifados momentos del transeúnte que ustedes podrán revivir cada jueves que subiremos un clásico transeúnteal con buena calidad, bonito y en orden para que los puedan ir reviviendo seguramente muchos que no han visto. Y si ya los vieron, pues vívanlos otra vez. Suscríbanse para que tengan un trato acá VIP como se merecen y puedan estar viendo cosas bonitas cada semana. Muchachos, dejen sus comentarios y ahí nos vemos.